A pedido de muchos de ustedes, hoy les he traído 5 formas de hacer slime. Espero les guste esta selección, van a estar enumeradas para darle un orden, pero luego en los comentarios me gustaría que me digan cuál debería tener el puesto número 1 para ustedes. Y sin más que decir, empecemos. Número 5 Vamos a comenzar con uno de los más rápidos y fáciles de hacer. Solo vamos a necesitar un poco de pasta de dientes, al cual lo vamos a colocar en un recipiente y si es multicolor, vamos a asegurarnos de mezclarlo bien de esta forma. Luego vamos a echarle media cucharada de azúcar, intenten no pasarse de esta medida. Lo continuamos revolviendo hasta que el azúcar se disperse uniformemente y luego lo llevamos al freezer por aproximadamente 2 horas. Al quitarlo, debería quedarles con esta consistencia. Sencillo, ¿verdad? Número 4 Para el siguiente vamos a necesitar 3 cuartos de taza de cola vinílica, que es la que comúnmente se utiliza en la escuela. Y luego vamos a diluir en un cuarto de taza de agua una cucharada de activador de slime. En este caso vamos a utilizar bórax. El bórax es un compuesto salino muy similar al bicarbonato de sodio, que si no lo consiguen lo pueden reemplazar directamente por el bicarbonato. Bien, una vez que lo tenemos mezclado, se lo vamos a ir echando de a poco a la cola vinílica y vamos a ir revolviéndolo. Les sugiero que no se lo pongan del todo, ya que lo mejor es ir mezclándolo e ir agregándolo hasta notar que la pasta llega a la consistencia que buscamos. Y listo. Este no necesita frío, así que ya van a poder jugar con él. Número 3 Para ser el que estamos viendo en pantalla, vamos a necesitar varias cosas. En primer lugar, más cola vinílica y pegamento escolar transparente. La razón de usar estos dos tipos de pegamentos similares es para darle una textura más brillante. Después vamos a agregarle un poco de colorante para comidas con el color que ustedes quieran. Y finalmente lo vamos a mezclar. Según la intensidad del color final que quieran darle, pueden ponerle un poco más o dejarlo así. Una vez que tenemos todo bien mezclado, vamos a tomar un poco de gel para afeitar. Vamos a ponerle bastante. Lo vamos a seguir revolviendo. Le ponemos dos cucharadas soperas de maicena. Sí, maicena. Y luego un poco de brillo o purpurina. Y si no les pareciera ya muchos ingredientes, para finalizar vamos a ponerle un poco de agua para lentes de contacto. Este tipo de líquido es un detergente especial para lentillas que se pueden conseguir en ópticas o farmacias. Pero a menos que ustedes o algún familiar tenga, les recomiendo que lo reemplacen por un poco de detergente común diluido en un poco de agua. Lo terminamos de revolver. Y debería quedarles así. Y ya está. Número 2 El siguiente va a ser un slime multicolor. Para hacerlo vamos a necesitar tres recipientes pequeños y vamos a colocarles un poco de pegamento escolar a cada uno. Después vamos a tomar tres colorantes para comidas a los que también se los vamos a aplicar. Asegúrense de que sean siempre diferentes uno del otro para lograr el efecto que buscamos. Ahora vamos a ponerle un poco de brillantina o purpurina. Es muy importante que los colores coincidan o por lo menos que sean parecidos. Seguimos mezclándolo y para finalizar vamos a agregarle un poco de jabón líquido o detergente para la ropa. Para darle la consistencia de slime. Ponemos ahora los tres juntos de esta manera y listo. Colorido y llamativo. Este es bastante sencillo. Simplemente vamos a necesitar pegamento escolar transparente y después vamos a poner una cantidad similar a esta en un recipiente. Vamos a echarle una pequeña cucharada de bicarbonato de sodio. Y después de revolverlo un poco y ver que ya tiene la consistencia deseada, vamos a ponerle lentejuelas o purpurina. Para finalizar vamos a ponerle un poco de agua para lentes de contacto. Y ya está. Muy rápido. Número 1 Para el último vamos a disolver una cucharada de bórax en una taza pequeña de agua. Y por otro lado, en un bol vamos a colocar en tres partes iguales una taza de cola vinílica, una de crema de afeitar y otra de jabón líquido para las manos. Este último lo pueden reemplazar por detergente común. Mezclamos todo bien. Le ponemos un cuarto de taza de almidón de maíz o maicena y continuamos revolviendo. Para finalizar solo vamos a agregarle cualquier colorante que les guste, en este caso violeta, y el activador de slime que habíamos preparado al principio. La cantidad que corresponde por el tamaño de este slime sería alrededor de 5 a 6 cucharadas soperas. Pero si ven que le falta, le pueden echar un poco más. Con esta textura es como debería quedarles. La verdad, muy bueno. Bien, esta fue mi selección de los mejores slimes. Recuerden pasarse por estos increíbles canales si quieren ver la versión completa y en su idioma original. Y cualquier duda dejaré los links abajo en la descripción. Esto es todo por hoy. Y si te gustó el video, voy a pedirte simplemente que le des pulgar arriba y te suscribas. Sígueme en las redes sociales para saber cuándo subo video. Mi nombre es Nanzu y nos vemos la próxima. Adiós.